Hola, bueno, cuéntame, ¿qué tal tu viaje a España? ¿Te gusta el país? Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas, tanto de los libros de After como de Whatman en general, así que la primera es, ¿cuál es tu personaje favorito de After y por qué? ¿Qué hay de tu libro favorito de After? ¿Cuál de los cuatro en general es el que más te gusta? Sí, también es uno de mis favoritos, la verdad, con el primero. Sí, el primero porque empieza ahí, pero el cuarto es mi favorito, si tuviera que elegir uno, es el cuarto. Te quería preguntar también cómo fue la transición de Whatpad a publicar los libros y cómo te sentiste sobre ese cambio. Estaba muy emocionada, pero no creo que se sentía real. Sabía que estaba pasando, pero parecía tan locura. Así que pasó muy rápido, pero fue muy emocionante. Muy bien, ¿y cuándo te diste cuenta de que tus libros realmente iban a causar un impacto? O sea, que se iban a volver famosos y la gente los iba a conocer por la calle. Y bueno, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de ser una escritora famosa? Lo mejor es ser capaz de viajar el mundo y reunir a la gente. Lo peor... No lo sé todavía. Bueno, eso está muy bien, la verdad. Muy bien. Quería aprovechar para preguntarte qué piensas del fenómeno Booktube. Por si no lo conoces, consiste en que una serie de personas, sobre todo jóvenes en este caso, se están grabando para subir los vídeos a YouTube y hablan de libros y cosas en general relacionadas con la literatura, al juvenil, pero también de adulto. Y quería preguntarte, pues, ¿qué te parece? Por ejemplo, yo subo vídeos, de hecho subí hablando de After y tú me retuiteaste y lo seguiste. Y quería saber tu opinión sobre todo ese mundo. Porque la verdad es que está tomando bastante importancia en el panorama general y ahora en España. Bueno, ¿y te verías a ti misma haciendo esto? Grabando vídeos para YouTube y hablando de los libros de los tuyos o de algún otro. Sí, bueno, de hecho en España tenemos algunos ejemplos que también se graban algunos escritores. Vídeos los suben a YouTube y forman parte de la comunidad. Y la verdad es que está muy bien porque les permite estar cerca de sus seguidores y de sus lectores. Y bueno, se ha publicado que Paramount ha adquirido los derechos para hacer la película de After. ¿Qué podemos esperar de ella? Y si hay alguna novedad que nos puedas decir para tus fans españolas, alguna cosa que acabe de salir ahora. Pero es un secreto, ¿no? Pero es un secreto. ¿Pero buenas noticias o malas noticias? Es una buena noticia. Mucha de cosas ocurren detrás de las escenas, solo toma un tiempo muy largo para llegar de Paramount a mí y a mí para poder decir a todos. Pero es una buena noticia. Genial, y lo último que quería preguntarte ya es sobre tus proyectos en el futuro. Cuéntanos un poco. Ok, I have a lot. I have four books in the next year. One is Before, which is Harden's Point of View. Two are Landon books. Oh, Landon, me encanta. And then one is The Secret. And then the next one after that that I just started like a month ago, like planning, is a girl in Spain who meets an American boy here. So, this time, now that I'm here and I get to go to more cities, I'm taking lots of pictures and like... Eso está muy bien, la verdad es que tengo muchas ganas. Y bueno, esas han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias por haber tomado tu tiempo en responderlas todas. ¿Qué piensas de tus fans en España? I love them. They're so happy and like... I love them. Bueno, nosotros también teníamos muchas ganas de que vinieras porque ya sé que viniste una vez, pero ahora vas a recorrer muchas más ciudades y vas a conocer muchos sitios. Y la verdad es que hay mucha gente esperando para tus firmas. It's so cool. I love it here. Y eso, que muchísimas gracias por haber venido y por haberme dado esta oportunidad de poder entrevistarte. Y por favor, te quería pedir si podías firmar mis libros, quizás porque me haría muchísima ilusión. He traído este pequeño regalo que es una tontería, pero que espero que te guste y le puedas usar. Y bueno, pues esa ha sido la entrevista a Ana Todd. La verdad es que fue increíble, se me pasó súper rápido, estaba muy muy nerviosa, pero la disfruté un montón. Ana es una chica súper súper simpática, muy profesional, que le encanta lo que hace y se le ve que disfruta muchísimo con su viaje a España. Así que esperamos que pueda volver pronto. Y nada, os quería dar las gracias a todos los que habéis seguido conmigo esta odisea del viaje a Barcelona y de entrevistar a Ana Todd. También a los de Planeta por haberme dado la oportunidad de estar ahí con ella, en el hotel, en la azotea, para poderla entrevistar. Y a todos los que estaban allí, que me acompañaron y que facilitaron todas las cosas, muchísimas gracias. Conocer a Ana ha sido todo un placer. Si os digo que es una persona adorable, creo que me estoy quedando corta. Incluso después de la entrevista ella estuvo hablando conmigo, nos estuvimos haciendo fotos. Me estuvo haciendo un montón de preguntas sobre mí, sobre España en general, un montón de temas. Y de verdad que va muchísimo más allá. Y los que hayáis podido conocerla en las firmas de España, o los que ahora vais a conocerla cuando vaya a Latinoamérica, vais a ver que es así. Que es súper espontánea, súper agradable. Y ya veréis cómo os va a caer súper súper bien. Y bueno, recapitulando un poco la entrevista, ya habéis visto todas las novedades que nos esperan de parte de esta escritora. Tanto el libro de Before, que está basado en la historia de After, que bueno, no quiero contar más o menos lo que trata porque sería un pequeño spoiler. Pero bueno, ese libro nos espera, que es de la historia de los personajes de After. Y también desde el punto de vista de Landon. Tengo muchísimas ganas porque de verdad que Landon me encantó como personaje. Me parece que es súper cookie, súper adorable. Así que no puedo esperar esos dos libros que ha comentado. También tiene un proyecto secreto que no nos puede hablar, pero sobre lo que es genial. Y por último, de una chica española y de un chico estadounidense basada en España. Así que de verdad yo no sé por cuál de todas tengo más ganas. Pero me parece que la mala noticia es que va a haber que esperar un poco. Pero bueno, creo que podremos aguantarnos las ganas y quién sabe, quizás dentro de un año puedo volver a tener una oportunidad como esta. La verdad es que sería increíble. Y espero que os haya gustado este vídeo tan especial para mí. Pronto subiré un pequeño vídeo cortito sobre mi odisea por Barcelona. Que la verdad es que estaba tan nerviosa, tenía tantas cosas que hacer que tampoco llegué a grabar tanto. Pero bueno, tengo unas cosas muy muy chulas que os quiero enseñar. Y también aparece Ana, es un vídeo especial por los 15.000 suscriptores. Que también espero que os guste mucho y que estéis atentos al canal, porque muy pronto lo voy a sacar. Así que nada, yo sigo emocionada con los libros de Landon, no sé vosotros. Y voy a despedirme ya de este vídeo. Os mando un beso enorme desde aquí. Y muchísimas gracias por estar siempre viendo mis vídeos y en mi canal apoyándome. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de mi canal. Adiós.